Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez Vive Castilla y León en Vive. Y todo lo que ocurre en este día en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como cada día con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y antes de contarles todos los asuntos que vamos a abordar durante las dos próximas horas de programa, vamos a actualizar muy rápidamente en titulares. Después, a partir de las dos de la tarde, ampliaremos todas las noticias. Pero, ¿cuáles son las cuestiones de las que estamos pendientes en este martes 17 de septiembre? Lucía Roales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque esta mañana se ha producido la comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la consejera María González Corral y también otros asuntos que estamos siguiendo en la mañana de este martes, ¿verdad? De hecho, González Corral ha cifrado en esa comparecencia en 234 millones de euros el apoyo a la industria agroalimentaria hasta 2027. La nueva consejera de Agricultura ha anunciado una convocatoria de ayudas para el subsector del pescado por 15 millones de euros y un nuevo decreto para regular la artesanía alimentaria de Castilla y León. Bueno, González Corral ha hablado en esa comparecencia de muchos otros asuntos que desgranaremos luego, pero evidentemente se ha tratado la PAC como no podía ser de otra manera. Y vamos a estar en Tordesillas. Ha finalizado hace menos de una hora el torneo del Toro de la Vega 2024. Allí ha estado nuestro compañero Alberto Sánchez Casado, que enseguida, como digo, nos va a contar cuál es la última hora porque estamos pendientes sobre todo del estado de salud de un hombre que ha sido corneado por el estado, por Tillo. Bueno, veremos cuál es el estado de salud de este hombre que ha sido trasladado en ambulancia y también otros dos altercados, aunque en principio no ha habido herida por hasta de toro. También nos vamos a marchar hasta la provincia de León, concretamente hasta el municipio de Brañuelas. Allí se ha declarado un incendio, declarado en el día de ayer, que en este momento continúa activo en el nivel 2 y esto ha provocado que los vecinos de dos localidades de la comarca del Bierzo, Tremor de Abajo y Almagarinos, hayan tenido que ser confinados en sus casas ante la intensidad del fuego. Vamos a estar ahí en unos minutos para conocer cuál es la situación del incendio y también cuál es la situación de estos vecinos que, como decimos, han tenido que ser confinados. Como cada martes, también vamos a hablar de patrimonio con nuestro compañero Daniel González. Viajaremos hasta Soria para conocer cómo se vive el inicio de la campaña micológica 2024, que está a puntito de comenzar, como decimos, en la provincia soriana. Y a partir de las 2 de la tarde ampliaremos estas noticias que les estamos comentando y muchas más cosas, muchas más cuestiones que están ocurriendo hoy en Castilla y León. Nos acercamos a la 1 y 5 minutos de la tarde, ya lo saben, hasta las 3, en directo, vive Castilla y León. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. La primera parada de este martes 17 de septiembre en Vive Castilla y León nos lleva, como digo, hasta la provincia de León. Desde ayer estamos pendientes del incendio de Brañuelas en el término municipal de Villagatón, un incendio que continúa activo en el nivel 2, lo que ha provocado que los vecinos de dos localidades vercianas, Tremor de Abajo y Almagarinos, hayan tenido que ser confinados en sus casas ante la intensidad del fuego. Nos vamos en directo hasta el incendio de Brañuelas para conocer la última hora. Saludamos a Ángel Sánchez, jefe del servicio de incendios de la Junta de Castilla y León. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación del incendio en este momento? Pues está trabajando intensamente como desde ayer. Es un terreno con mucha pedregosidad, bastante agreste, que es complicado, con muchos valles y con muchas crestas, que al final se provocan que el trabajo sea bastante penoso y bastante complicado, además de rachas de vientos de hasta 40 kilómetros hora, que supone un peligro para el operativo y un peligro a la hora de intentar hacer la extinción de incendios. Hemos hablado de que el incendio continúa activo en el nivel 2. ¿Qué significa, Ángel, esto del nivel 2, para que podamos comprender la magnitud del incendio? A ver, las declaraciones de los índices de gravedad potencial nivel 2 vienen marcadas un poco por la necesidad de medios, si somos capaces con nuestros medios propios, si vamos a necesitar la intervención de medios del Ministerio, como está ahora mismo desplegada la UME. Luego también viene determinado por el tiempo estimado para poder controlar el incendio o si el tipo de bien que pueda verse afectado por el incendio, según la superficie de masas continuas arboladas, si hay algún elemento singular, etc. En función de esa combinación, se van declarando los índices. En este caso, el año de ayer, se tuvo que parar en una línea férrea. Se tuvo que cortar, creo que también una carretera en algún momento, con lo cual, toda esa combinación de condiciones, pues eso provoca que se tengan que declarar un nivel 1, un nivel 2, incluso hasta un 3 que nunca ha pasado, si es el Ministerio el que ya tuviera que tomar cartas en el asunto. Comentabas que estáis trabajando en la zona desde ayer, desde la jornada del lunes. ¿Cómo ha evolucionado el incendio con el paso de las horas? No sé si la situación ahora está más controlada que ayer, que a primera hora de la mañana, o cuál es la situación exactamente. Como digo, toda la noche se está trabajando intensamente, pero la dificultad del relieve con la llegada de... Vamos, con la noche es muy complicado. Han trabajado intensamente, hemos tenido medios durante toda la noche, durante la mañana, pues con las primeras horas, hemos intentado también con todos los medios irlo distribuyendo, pero como digo, con las velocidades de viento, con el viento que tenemos ahora mismo, pues ha sido complicado. Parece que en estos momentos, las imágenes que hemos estado analizando, sí que parece que está teniendo efecto el trabajo que se está haciendo, pero aquí es muy difícil hacer una previsión y seguiremos trabajando a ver si a lo largo de la jornada podemos hacernos con el incendio. Ahora mismo tenemos, sí, tenemos ahora mismo en torno a 11 helicópteros más dos aviones, con 13 cuadrillas terrestres, otras 13 charris, autobombas, y otras hasta nueve brigadas brief, junto, como digo, con la UME. O sea, que hay bastantes medios y esperemos que todo lo planificado y todo el trabajo que están realizando, pues pueda tener su efecto. Y están trabajando, entiendo, en colaboración, ¿no? La Junta, con la UME, como está diciendo, también con el Ministerio. Sí, la Dirección de Extinción, como dice la Ley de Montes, es de cada una de las comunidades autónomas. Nosotros estamos dirigiendo la extinción de incendios. Los medios se van incorporando, según las necesidades, los del Ministerio o la UME, se ponen al servicio del director técnico de extinción y es el director técnico de extinción el que va haciendo la planificación y el que va determinando las operaciones que se tienen que acometer para la extinción de incendios. Con lo cual, hay unos protocolos, hay estos protocolos que se ensayan, se practican en distintos momentos del año fuera de la EPA y durante la EPA, si es posible. Y luego, cuando llega el momento, pues se lleva en efecto y, vamos, que sí que están trabajando coordinadamente de acuerdo a protocolos. Y, como digo, con la dirección de extinción en un técnico de la provincia de León. ¿Y cuál es la situación, Ángel, para los vecinos, en este caso, de esas dos localidades que comentábamos, Tremor de Abajo y Almagarinos? ¿Hay riesgo de que las llamas lleguen hasta estos pueblos y pueda afectar a los vecinos y a las viviendas? Están confinados, como creo que has hecho en la cabecera del programa. Siguen confinados. Sobre todo, es un tema de seguridad para ellos, para que no salgan, para que no se acerquen al monte, pues para ver algún tipo de propiedad o demás, pues evitar el que la gente pueda moverse por la zona del incendio. Sí que es cierto que el humo, pues seguramente es lo que más les puede asustar a estas dos localidades que están cerca del incendio. Y, en principio, bueno, con los medios que se han distribuido, con las brigadas de la UME y demás, pues esperemos que quede en el susto, que podamos apagar el incendio y que el confinamiento cuando antes se pueda levantar. Eso sí, tiene que quedar claro que es el delegado territorial el que al final, a través del CECOP y organizado con el informe de los técnicos, pues el que tendrá que decidir si lo levanta o no lo levanta. Bueno, pues esperemos lógicamente que la situación mejore con el paso de las horas, gracias al trabajo que están llevando a cabo todos los efectivos que nos está comentando Ángel Sánchez, que se pueda sofocar el fuego, bueno, pues a la mayor brevedad posible, aunque ya ha comentado que las condiciones son las que son, que es una zona de difícil acceso y que llevan ya muchas horas, también durante toda la noche, pues todos estos efectivos, todos estos medios puestos a disposición por parte de la Junta, por parte del Ministerio, también la UME, para intentar apagar el fuego y que la situación no vaya a más. Ángel Sánchez, jefe del Servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, un placer compartir unos minutos, como siempre, en la sintonía de Vive Castilla y León y ojalá, como digo, el fuego se pueda sofocar cuanto antes sin tener que lamentar ningún tipo de daño. Un fuerte abrazo. Bien, muchísimas gracias, José. Y vamos a hablar también con el alcalde pedanio de uno de estos municipios de Tremor de Bajo, está próximo al fuego y lógicamente se ha visto afectado por este incendio de Brañuelas. Vamos a saludar a Enrique González. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos acaba de contar el jefe del Servicio de Incendios de la Junta cuál es el estado del incendio en este momento, esas rachas de viento que alcanzan en algunos casos hasta los 40 kilómetros por hora, el fuego sigue activo en el nivel 2. Casi no te oigo nada. No sé si me escuchas mejor ahora, Enrique, ¿ahí un poquito? Sí, un poquito mejor, pero sí te oigo. Hablo más claro y hablo más alto. Es verdad que también nos lo comentaba Enrique esta mañana cuando hablábamos con él para concretar la entrevista, que hay problemas de cobertura y que solo en algunas zonas del pueblo pueden mantener conversaciones telefónicas. Nos decía Enrique, en este caso Ángel, el jefe del Servicio de Incendios de la Junta, que los vecinos siguen confinados en sus casas. Imagino que hayas podido hablar con algunos de ellos. No sé si tienen miedo. ¿Cuál es el mensaje que te han trasladado? Claro, claro. Es que aquí los vecinos están tranquilos porque ahora ya está el fuego alejado del pueblo, ya mucho el cacho, y ahora ya parece que ya lo tienen controlado, parece. Ya que sale el humo tan negro como sabía antes y los ciudadanos están trabajando todos y los bulldozers están limpiando las escabillas por la orilla del pueblo y tal. Y bueno, la gente está tranquila. En el caso de que, aunque es verdad que nos decía Ángel que se está intentando sofocar y que parece que la situación es mejor que la que se presentaba esta pasada madrugada, en el caso de que el incendio se pudiera descontrolar, que es algo que al final puede ocurrir en función también de las condiciones, no sé si tienen preparado algún dispositivo para poder evacuar a los vecinos, si fuera necesario. A los vecinos, ayer cuando el pico de fuego, que era cuando más peligro hubo, que ya empezamos a decir de tal que igual nos tenían que evacuar y tal, pues ya se reunió a todos los vecinos y que tuvieran las cosas preparadas, pues si acaso había que cogerlo. Los vecinos están preparados. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora ya no hay humo, cambió el aire, antes venía hacia el pueblo, ahora cambió, ya va a otro, en contra del pueblo. Y entonces, pues nada, la gente está tranquila. Una cuestión más, Enrique, porque estamos ahí teniendo un poco de problemas de cobertura, si nos va un poquito la conexión, nos comentaba también Ángel, el hecho de que se había cortado alguna carretera, imagino que para llegar hasta la localidad, hasta Tremor de Abajo, teniendo en cuenta que los vecinos y las vecinas están confinados... Para llegar a Tremor de Abajo, pues no sé, es que tienen cortado ahí en Cerrado. Y nos mandan por Igüeña, pero ayer tenían cortado allí donde están ahora, en Cerrado, y cortaban también en Pobladura. Yo no sé si en Pobladura, si lo tienen cortado también, no sé, eso no lo sé. Bueno, pero es importante también enviar ese mensaje, ¿no?, que salvo que sea algo imprescindible, no acercarse hasta el pueblo, porque si los vecinos y las vecinas están confinadas, lógicamente, eso es porque sigue existiendo cierto riesgo, y bueno, pues salvo caso totalmente necesario, pues mejor evitar acercarse hasta Tremor de Abajo, hasta que el fuego pueda estar completamente controlado. Enrique González, alcalde pedaño de Tremor de Abajo, muchas gracias por compartir estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León. Muchas gracias. Y esperemos que todo se solucione. Un fuerte abrazo. Gracias. Chau. Bueno, pues esta es la situación, una y dieciséis minutos de la tarde, desde martes diecisiete de septiembre, estamos pendientes de este incendio de Brañuelas en la provincia de León, continúa activo en el nivel dos, desde esta pasada madrugada, trabajan en la zona, intentando lógicamente sofocar las llamas y extinguir el incendio, bueno, pues efectivos de la UME, también del ministerio, y por parte de la Junta, helicópteros, hidrobombas, y también, como es lógico, bueno, pues bomberos que están trabajando en una zona complicada, como nos comentaba el jefe del servicio de incendios de la Junta de Castilla y León, hay mucha vegetación, mucho bosque, también es una zona de piedras y rocas, pero están haciendo todo lo posible para sofocar un incendio, y lo más importante, los vecinos y las vecinas de dos municipios, Tremor de Abajo y Almagarinos, que continúan desde ayer pues confinados en sus casas, en principio, en principio, el fuego no debería llegar hasta estas localidades, pero, como nos comentaba el alcalde pedaño de Tremor de Abajo, lógicamente, lo tienen todo preparado por si las llamas se extendieran hasta estos dos municipios y tuvieran que abandonar sus viviendas, ojalá no sea así, y lógicamente, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, con el paso de los minutos se lo contaremos aquí en la sintonía de Vive Castilla y León. Diecisiete minutos pasan de la una de la tarde, nos vamos desde la provincia de León hasta la provincia de Valladolid. Castilla y León, quince caminos de Santiago y más de 2.500 kilómetros de experiencias a tus pies. Cultura, gastronomía y naturaleza. Elige tu camino. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. ¡Hay miedo, eh! ¡Suscríbete al canal! Tordesillas vive hoy uno de sus días marcados en rojo en el calendario festivo con la celebración del Toro de la Vega durante las fiestas patronales de la Virgen de la Peña. Este sonido que acabamos de escuchar es de hace apenas unos minutos, algo más de una hora, desde Tordesillas, cuando el hastado, portillo, de 580 kilos de peso, se ha llevado por delante a un hombre al cual ha herido por hasta de toro. Este hombre, enseguida nos va a actualizar Alberto Sánchez Casado, el parte médico, ha sido trasladado al hospital y además, otras dos personas también han resultado heridas, aunque en principio parece que no han sido corneados por el hastado. Como decimos, nos vamos a marchar en directo hasta Tordesillas para conocer cómo se ha desarrollado y cuál es la última hora relacionada con el Toro de la Vega. Alberto Sánchez Casado, compañero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Ponías precisamente ese sonido que ha sido los sonidos más angustiosos de todo el encierro del Toro de la Vega porque, como decías, ha sido precisamente en la zona de la rotonda, pasando la cuesta, la bajada del empedrado antes de llegar a la vega del Zapardiel, cuando el hastado se ha quedado ahí unos minutos y es cuando ha sorprendido a un varón, a un hombre de entorno a unos 40-50 años que estaba ahí escondido en una de las piedras que tienen los símbolos de la Junta de Castilla y León y del escudo de tor de sillas, cuando le ha pillado y se ha quedado bastantes segundos, yo que estaba a unos pocos metros lo he podido ver, se ha quedado muchísimo tiempo con el toro empitolándole y le ha podido cornear, yo sí que había visto que era en la zona por debajo del pecho, no podía saber muy bien si era por debajo de la pierna, pero luego sí que no es tan confirmado que era la zona también por debajo del abdomen, en la zona más o menos de la ingle, entonces ese sí que ha sido el susto mayor de todos, porque como decimos un corneado por hasta de toro que luego cuando este toro portillo se ha dirigido a esa vega del zapardiel a la zona del campo pues ha vuelto a dar otro susto en esta mañana y ha pillado a una persona que informaba también que era de avanzada edad y que en este caso no ha habido corneada por hasta de todo pero sí que ha habido cogida y sí que le ha empujado varias veces contra la valla también otros momentos de susto en los que como el año pasado tú bien sabes de primera mano el Estado empujaba contra las talanqueras y la rompía también porque había mucha gente amontonada y golpeando las maderas entonces momentos de bastante miedo de bastante bastante temor por eso por toda la gente también que se agolpa y que iba de un lado a otro porque nos informaba también antes el alcalde de la localidad de Torresillas Miguel Ángel Oliveira que en otros momentos en otras ocasiones el toro no ha ido tantas veces de este puente medieval a la zona de la rotonda sino que era un recorrido de ida en este caso el toro ha dado bastantes vueltas porque había muchísimos corredores que también le llamaban y ha sido un encierro más movido que el que suelen estar acostumbrados aquí en tordesillas y si te parece Iván vamos a escuchar también lo que hace unos minutos nos han podido contar desde el servicio de emergencias porque como explicabas tú muy bien ese corneado ha sido trasladado a la zona de primeras a la zona de la plaza de toros donde le iban a operar luego le han trasladado al hospital clínico y así nos lo informaba Iván de la Cruz Piñel que era el presidente de la Cruz Roja de Tordesillas El dispositivo del toro de la Vega en el que han participado un total de 5 ambulancias y un vehículo en intervención rápida se ha saldado con 14 pacientes atendidos 12 de ellos han sido contusiones atendidas por el personal de Cruz Roja y luego dos varones uno de ellos con una herida por hasta de toro con pronóstico grave trasladado después de ser intervenido en la plaza de toros al hospital clínico de Valladolid y otro herido varón de 56 años politraumatizado que ha sido trasladado al centro de salud por lo demás le ha acontecido sin mayores incidentes ni percances ¿Dónde ha sido la cornada? La cornada en la zona abdominal ¿Y el resto las 12 atenciones que no han sido graves a que se han debido golpes? Han sido golpes contusiones por lo que ha remetido el toro contra las talanqueras gente que se cae de las talanqueras ¿Y al corneo se le ha operado el corneado ha sido operado por el equipo médico en la plaza de toros y ha sido trasladado al clínico ya operado y con pronóstico grave Bueno pues ese es el balance que nos ha dejado el torneo del toro de la vega 2024 lógicamente estamos pendientes del estado de salud de todos los afectados pero principalmente de ese que ha tenido que ser operado ese hombre de urgencia en el hospital en Tordesillas y luego ha sido trasladado al hospital clínico de Valladolid estado grave lo ha comentado desde la Cruz Roja así que lógicamente cualquier novedad se la iremos contando aquí en la sintonía de Vive Castilla y León Estabas explicando Alberto cómo ha sido el recorrido para los oyentes que no conozcan cuál es ese recorrido que ha tenido que realizar Portillo en este caso en Tordesillas a las 11 suena la última bomba sale bueno pues desde donde toma la salida desde San Antolín es una bajada enseguida hace una curva hacia la derecha una bajada muy empinada llega a la parte de abajo gira hacia la izquierda está el puente y una vez cruzas el puente la zona esa que estaba comentando Alberto de la rotonda claro lo que ha ocurrido Alberto en esa rotonda donde se ha producido la acogida es que el toro se ha dado la vuelta en muchas ocasiones no llegaba hasta los prados de Cazapardiel donde le estaban esperando los caballistas bueno pues para dar final al torneo y claro en esas veces que se da la vuelta es una rotonda muy amplia muy grande se acumula mucha gente en ese espacio y prácticamente no hay ninguna escapatoria si te pones contra el toro en la zona de la rotonda lógicamente puede pasar lo que ha pasado porque es un espacio muy grande en el que las vallas no están para nada cerca eso es efectivamente pero lo que ha pasado es que había muchísima gente agolpada pero por fuera de las vallas tenían una distancia prudente y bastante alejada del toro que pasa que había dos tres personas en medio de esa rotonda que como te decía antes hay unas piedras entonces estaban como escondidos para poder ver al toro no de cerca sino literalmente al lado y el toro se ha girado porque ha estado como cuatro o cinco minutos en esa rotonda parado le ha visto le ha pillado ha intentado correr para atrás se ha caído se ha tropezado y ahí es cuando el toro le ha embestido y le ha propiciado esa cornada que por suerte solo ha sido una en principio porque como te digo Iván es que ha estado bastantes segundos el toro empujándole y sí que puede haber sido perfectamente alguna cornada más o sea que en ese sentido tenemos que estar más o menos contentos porque es que el susto ha sido gordo la imagen es abaratosa hemos podido ver un vídeo grabado por un aficionado justo en esa zona que está comentando Alberto se lleva la primera cornada de hecho con la primera cornada lo mantiene en el aire durante unos segundos mientras el toro continúa avanzando y envistiendo y luego tiene no sé si llamarlo suerte pero la fortuna entre comillas que una vez cae al suelo el toro le golpea pero no le consigue volver a cornear sino que le está golpeando con la cabeza porque en ese momento cuando este hombre está solo abatido en el suelo y es verdad que están intentando llevarse al toro el resto de aficionados y el resto de personas que estaban en el interior de esa rotonda pero lo hacen sin éxito porque el toro seguía tirando hacia adelante tiene la suerte como digo entre comillas de que no le vuelve a cornear y solo le está golpeando con la cabeza porque estaba completamente tirado en el suelo y sin ningún tipo de escapatoria hemos escuchado Alberto la valoración el parte médico por parte de la Cruz Roja si no me equivoco ha habido más protagonistas que también han valorado cómo se ha desarrollado este toro de la vega ¿verdad? Eso es precisamente en ese apartado institucional sí que hemos podido hablar tanto con el subdelegado del gobierno en Valladolid Jacinto Canales tanto como el propio alcalde de Tordesillas Miguel Ángel Oliveira y es a este último al que si te parece vamos a escuchar a Miguel Ángel Oliveira porque insistía en que el toro es muy ángil y aunque el encierro lo consideraba muy limpio hasta sobre todo esa parte mitad final del encierro es algo que puede pasar y que puede sorprender cada año Pues sí la verdad que es un festejo que ha sido un toro ágil muy rápido ha sido limpio porque lo que se ha recorrido el requerido urbano lo ha hecho muy rápidamente y limpio el problema es que son toros muy bravos son toros que vienen directamente de la ganadería no han estado en nuestros corrales y pues ha tenido la carencia de volver hacia el pueblo y crear ciertos ciertos problemas en cuanto a acogidas y investidas a las tabanqueras y al público estamos entendiendo que son toros de 580 kilos de una ganadería muy importante del Pilar son toros bravos de Lidia y tiene estas consecuencias El dispositivo de seguridad que tiene este festejo que tenemos que entender que después de Villalar el de Villalar este es el festejo que más recursos tanto de seguridad de su delegación del gobierno que agradezco que ha sido la primera vez que su delegado nos acompaña aquí en la sala de control y se agradecemos muchísimo a Jacinto porque es una persona que está siempre apoyándonos el dispositivo es muy importante tanto en seguridad como en tema de ambulancias y emergencias había varias ambulancias mecanizadas y hay unos quirófanos en la plaza Toros en el momento que se ha habido la acogida todas las acogidas y todos los atracos van al quirófano donde hay varios médicos y un mini hospital preparado para todo este tipo de cosas se está operando allí porque es mucho más rápido y más seguro y una vez que esté estabilizado pues se le pasará a lo que es el hospital vale Ángel como escuchábamos chicos al final eso lo que transmitía Miguel Ángel Oliveira al alcalde de Tor de Sillas era que ese toro bravo al final hace impredecible un encierro que por mucho dispositivo que tengas obviamente tiene que ser el mejor para que nadie salga herido o nada pase fuera de lugar pero en ese sentido hay que tener en cuenta y por eso aludían también a esa responsabilidad de toda la gente de todos los participantes de que en un encierro pueden pasar imprevistos como este ocurrido sobre todo con ese susto de la rotonda de esta zona pasando el puente medieval y también como decíamos estaba entre esas autoridades entre esa parte institucional Jacinto Canales el subdelegado del gobierno Valladolid que incidía entre esas informaciones que había lo primero de que la segunda persona que no era corneada pero sí que era empujada por ese toro contra la talanquera con una brusquedad también grande incidía en que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad para que las personas mayores las personas de una avanzada edad que ya igual no se encuentran en las mejores condiciones físicas no salgan de las talanqueras no se metan donde está pasando el toro porque igual es muy difícil luego poder corregir esa trayectoria y aunque se tenga toda la experiencia del mundo nos puede pillar de imprevisto con respecto a esta pregunta de la edad yo sí que quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de las personas hemos tenido cogidos en distintos puntos de la provincia de avanzada edad de edad que no digamos que ya no son edades para estar arriesgando en festejos de este estilo en Medina del Campo en el embudo una persona cogida con 82 años y en Portillo hubo dos personas cogidas con 78 y 82 años un llamamiento a la responsabilidad el hecho de que lo hayamos estado haciendo toda la vida las facultades físicas las vamos perdiendo a medida que avanzamos en edad y el hecho de haber estado en esos sitios toda la vida no implica que vayamos a poder seguir estando porque nuestra vida corre peligro son animales muy peligrosos y por lo tanto un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos por otra parte los ayuntamientos la organización no puede controlar a toda la gente que está en los recorridos y por lo tanto colaboremos entre todos las familias también hagamos lo que tengamos que hacer para que nuestros mayores no arriesguen innecesariamente esto que está comentando el subdelegado del gobierno en Valladolid Jacinto Canales es muy importante en este tipo de eventos la responsabilidad de cada uno de nosotros es clave porque si hay policía hay sanitarios desplazados en el lugar para intentar bueno pues evitar que ocurran cosas pero al final cuando la masa es tan grande cuando hay tantas personas desplazadas es muy complicado controlar a todo el mundo y en este toro de la vega lógicamente hay muchas personas que se acercan a disfrutar del torneo yo el año pasado lo decía Alberto pude ver como rompía una de las talanqueras y un hombre tenía más de 80 años se libró de una jornada de milagro porque el toro pasó por su lado y bueno pues no sé por qué por la fortuna cada uno que lo llame como quiera pasó por su lado y ni siquiera le hizo ni caso pero llamaba a esa responsabilidad Jacinto Canales y es así debemos ser conscientes que delante tenemos a un toro de 500 600 kilos que es incontrolable y que una jornada puede ser letal precisamente en Vive Valladolid en el 99.9 de la FM esta mañana han retransmitido en directo el torneo lo ha hecho Alberto Sánchez Casado tanto con Diego Rivera como con Lidia Veiga y hablaba Alberto con un caballista con Fernando que precisamente antes del torneo antes de la salida del toro avisaba de esto de que el toro es un animal bravo y es completamente impredecible bueno eso ya sabes que un toro es impredecible o sea un toro cuando arranca como a unos palos como arrancó que no debería estar la gente ahí porque eso es para para guiar al toro a la zona del torneo pues no deja de ser un toro que tiene 600 kilos o 500 kilos y y es una máquina es una máquina y eso no se sabe para dónde va a tirar o sea igual que mata un caballo puede matar una persona bueno pues ha finalizado el toro de la vega 2024 comenzaba a las 11 de la mañana finalizaba pasadas las 12 cuando por fin habían conseguido que el toro fuera controlado tanto por los caballistas como por los mansos 580 kilos portillo y lo más importante pendientes principalmente del estado de salud de un hombre de unos 40 y pico años que ha sido herido por hasta de toro corneado en la zona abdominal operado de urgencia en tor de sillas y trasladado posteriormente al hospital clínico de Valladolid en estado grave ese es el balance que acabamos de escuchar y que nos ha contado perfectamente nuestro compañero Alberto Sánchez Casado Alberto gran curro un fuerte abrazo y buen viaje de vuelta a Valladolid compañero muchísimas gracias Iván aquí lo hemos contado igual que tú el año pasado espero haberlo hecho una mínima parte bien que tú así que nada muchísimas gracias por todo y un abrazo no seas pelota 1 y 33 seguimos en Vive Castilla y León en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es un transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio no sé que era un hombre sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia Descúbrelo en nuestras redes sociales Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Vive lo tuyo Gracias por ver el video. 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 se refería también a los bulos que se difunden a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Esto es curioso, ¿eh? A ver, yo creo que a todos, bueno, ya sabemos lo que son las redes sociales, ¿no? A todos nos gusta un poquito el postureo de vez en cuando y el ir al monte y el haber tenido suerte y coger un poquito ahí de hongos, de nícalos, de tal, enseñarlos y demás, pues bueno, pues esto muchas veces no se hace bien. ¿Qué significa? Que hay mucha gente que lanza bulos y que coge y, imagínate, en estas fechas se sube una cesta de boletos, cuando no la hay, cuando si coges ahora mismo vas a coger uno, dos o muy poquitos. Bueno, pues es que estas cosas también hacen daño al monte. Mira, nos lo contabas y, Toño. Lo que no se puede es empezar a decir que ya hay setas, lanzar vídeos o fotos con las primeras que ha cogido, que hay más mentiras en las redes sociales que en verdades. En las redes sociales hay que decirlo claramente, que ya lo sabemos todos, es una herramienta alucinante, pero que mal utilizada o por gente desaprensiva, que hoy en día cualquiera con un móvil se cree periodista y para ser informador hay que tener muchas más cosas que solo tener un móvil en la mano y no lanzar cualquier tipo de información por ahí. Hay que controlarla, hay que saber que eso tiene luego también consecuencias y, de hecho, no se puede estar sacando ya fotos de boletos edulis por ahí a cestas enteras, que me hace gracia, que luego pues están en el Pirineo, están en Teruel, donde han caído tormentas en otro momento y que han salido antes que aquí y no puede estar diciendo que esto es en Soria. Pues efectivamente, ¿por qué? Porque luego eso no es en Soria, porque luego aquí viene mucha gente, van al monte y no se van a encontrar nada y eso también hace daño al turismo. Imagínate que van a decir, han dicho que había cetas en Soria y hongos y luego no los hay. Y pues eso, quieras que no, también hace pupa, pero bueno, es algo que es muy difícil de controlar. A una cosa a lo que también se dedica a montes de Soria durante toda esta época, la hace durante todo el año, es a que nosotros, los propios sorianos, los propios castellano-leonenses, porque también hay muchas zonas de Castilla y León en la que existe este recurso micológico, valoremos, sepamos valorar el recurso, que como puedes comprender, Iván, pues es algo muy importante que nos dan nuestros montes y hay que cuidarlos y valorarlos. Y a veces nos tendremos que hacer un poco de autocrítica, que somos nosotros mismos los que no llegamos a valorar tanto la riqueza que tenemos en nuestros pueblos, porque muchas veces, precisamente por tenerla todos los días delante de nosotros, pues no le damos esa importancia. Además eso, no le damos la importancia a lo que nos rodea, a lo que tenemos cerquita de nosotros y hay que ponerlo en valor, que siempre solemos hacer eso, Alfonso, ¿no?, de destacar lo bonito y lo bueno que hay por ahí y nunca fijarnos lo que tenemos delante todos los días. Es verdad, yo lo digo muchas veces, ¿verdad?, que tienes un fin de semana, un puente o algo de eso y dices, a ver, ¿dónde me voy? Y enseguida te pones por ahí a buscar destinos y luego no conocemos nuestra provincia ni nuestra comunidad y tenemos sitios maravillosos y recursos maravillosos para poder ver, para poder disfrutar y para poder pasar un día o un fin de semana entero y la psicología, por desde luego, de unir a la gastronomía es uno de ellos. Oye, Iván, por cierto, tú vas al monte, ¿te gusta lo de coger y buscar y demás? Tengo que confesarte que no, no lo he hecho nunca, sí que tengo amigos, mis padres, por ejemplo, también lo hacen de vez en cuando, pero no soy yo mucho de hacerlo. ¿Tú eres o no? Bueno, pues yo sí, yo desde pequeñito he ido, me gusta un montón, tampoco se coge lo que se coge, o sea, se coge hongos, se coge hongos, digo, boletus, que es como lo llamamos aquí popularmente, hongos, nícalos, setas de cardo y poquito más, el resto ya casi casi ni me atrevo. Pues fíjate, para gente como tú, Iván, si te pica la curiosidad un poquito, si dices, yo quiero aprender, lo que pasa que, a ver, ¿cómo hago yo esto? Pues en Montes de Soria, por ejemplo, organizan una serie de rutas para que, bueno, pues puedas venir y puedas aprender. Pues sí, a ver, una de las cosas que Montes de Soria, en las que trabaja, es sobre todo en desestacionalizar el turismo y llevar, desestacionar y deslocalizar. Hay muchos pueblos de la provincia que se llena de gente durante el otoño y otros a los que no va nadie. Y nosotros, precisamente, lo que intentamos es, a través de todas las actividades que organizamos en otoño, con las exposiciones micológicas gigantes, con todas las nuevas exposiciones que estamos creando, los talleres de cocina, las rutas micológicas guiadas, las charlas, las actividades para niños, todo eso, lo único que pretendemos es repartirlo por toda la provincia, pueblos grandes, pueblos pequeños, pueblos conocidos, pueblos menos conocidos, para, precisamente, cada semana, dar la oportunidad a aquellas personas que nos visitan en Soria, poder desplazarse y conocer esos nuevos lugares donde vamos a montar todas estas actividades. Pues actividades que son las que podemos hacer y podéis hacer todos aquellos que vengáis aquí a Soria cuando comience la campaña micológica. No son solo estas rutas, sino que también hay un montón de exposiciones, como ha dicho otoño, actividades que van a desarrollarse en más de 20 municipios de la provincia durante, insisto y repito, los meses de otoño. Mira, lo escuchamos. Sí te puedo decir que este año tenemos récord de actividades porque, la verdad que es una pasada la cantidad de pueblos que nos han solicitado hacer actividades repartidas por toda la provincia, pero es que vamos a estar en más de 20 localidades durante el otoño, solo durante el otoño, en 20 localidades de nuestra provincia y Burgos, porque sabéis que el Parque Micológico, pues tenemos el Biprovincial, tenemos dos localidades de la provincia de Burgos que también participan con nosotros y que van a realizar también sus jornadas durante este otoño. Entonces, de momento, los titulares, más de 20 pueblos, durante el otoño, desde el 13 de octubre hasta el 10 de diciembre, vamos a estar trilocados, no bilocados, trilocados, incluso en algunos fines de semana, sobre todo los puentes, estamos hablando del puente de diciembre y el puente del 1 de noviembre. Bueno, Alfonso, pues estaremos pendientes de este inicio de la campaña micológica en la provincia de Soria, lógicamente se lo contarás a los oyentes cada mañana en el 92.9 de la FM y también se lo contaremos aquí en Vive Castilla y León. Gracias y un abrazo, compañero. Invitados estáis, gracias. Un abrazo. 11 minutos para llegar a las 2 de la tarde, ya se pasa por aquí, Daniel González y vamos a hablar de patrimonio en Vive Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz, te escucho en la mañana, escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Se usa el transistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echaba un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón. Pude ver tantas cosas ardiendo a mi alrededor, nada como el lunar que me atrapa y que tú estás al sol. Y nada que se parezca a la sección de los martes. Es Patrimonio. Vamos a repasar todas las noticias relacionadas con nuestro compañero, con Daniel González. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Y ayer ya hicimos un pequeño guiño y contamos una noticia muy importante y que lógicamente teníamos que trasladar a nuestros oyentes. Estuvimos en la provincia de Segovia, estuvimos en el municipio de Ortigosa de Pestaño porque existe el riesgo de que derrumben la estación de trenes. Aunque parece que en este momento la situación continúa paralizada gracias a la movilización por parte de los vecinos. Eso es. La noticia es que no hay ninguna noticia realmente. Yo creo que en este caso es positivo. En las últimas 24 horas, claro. En las últimas 24 horas. Todo sigue igual. Hay como una calma tensa, digamos así, porque todavía ahora mismo la pelota, el relevo, la patata caliente, podemos decir, está en manos del ayuntamiento. Porque al final ha sido Puente que ha dicho que si el ayuntamiento rectifica para la declaración de ruina de esta estación de trenes, pues no se derribará. Si sigue esta declaración de ruina, a DIB la va a derribar. Es inevitable. La cosa es que, claro, los vecinos no quieren que eso ocurra. Incluso ayer decía la vecina que entrevistábamos, María Miguel Sanz, que se encadenaría al edificio y se pondría en medio de las máquinas si es preciso. Entonces, suma lientes. Lo que pasa es que, claro, son situaciones que tienen un riesgo. Aunque, como dices, la noticia hasta ahora es que no hay noticia desde las últimas 24 horas. Y se han pasado a la patata caliente, porque lo decías. Ayer el ministro de Transportes, Movilidad Sostenible, Óscar Puente, decía que es competencia del ayuntamiento. Pero, claro, el ayuntamiento en un primer momento había señalado a DIB. Entonces, cuando estas cosas pasan de que uno se pasa la patata caliente al otro, no suelen acabar bien este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que el ayuntamiento, de momento, está en silencio. La alcaldesa no ha aparecido desde el domingo por la localidad. Entonces, eso al final también hace sospechar un poco hacia dónde van los tiros. Pero bueno, vamos a hablar, en este caso, de posibles finales, ¿vale? De lo que puede ocurrir. Puede ocurrir que, finalmente, la declaración de la ruina llegue a término, siga con ella y a DIB esté obligada, realmente, a ese derribo por seguridad. Para aquellos valientes que quieran meterse en ese edificio, al final se le puede caer una viga encima. Ese es el final, el peor final que se puede esperar. Pero hay otros finales. Por ejemplo, se puede declarar bien de interés cultural. Es verdad que hay muy pocas estaciones de trenes rurales incluidas en este, vamos, siendo bienes, siendo BIC. Ya se ha iniciado, por parte de un usuario que escribió por Twitter, ya ha iniciado la incubación a la Junta de Castilla y León. Es verdad que hasta que se acepta ese trámite no significa nada. Si se acepta el trámite, ya no te digo que se declare, sino que se acepte el trámite, ya se paraliza todo. La situación cambia, claro. Exactamente, pero bueno, en momentos luego... ¿Y eso puede tardar mucho? Tiene tres meses para contestar la Junta de Castilla y León, en este caso. Hablábamos de que había expedientes que llevaban 30 años esperando en el cajón. Exactamente. Muchas veces, bueno, también hay silencio administrativo, que es como una negativa. No remonta la Junta, pues bueno, no es el principal actor en este caso. Bueno, otro final, podemos decir así, es que no se derribe y que luego los vecinos hagan un crowdfunding. Eso que nos gusta tanto, esa palabra tan maravillosa. Podría hacerse. Es verdad que los vecinos de momento no se lo han planteado, pero ya tienen la visión, ya tienen la difusión, ya no solamente en la comarca, sino en toda España. Se han hecho ecomedios nacionales, entonces ya tienen esa difusión. Entonces, bueno, podrían conseguir una recodación bastante buena, sobre todo para al menos hacer una intervención urgente en la cubierta, en las fachadas, en los muros agrietados, que sería lo más importante para luego hacer un proyecto. Un proyecto que podría ser, por ejemplo, por ahí pasa la Vía Verde. La Vía Verde que transcurre por el trazado antiguo de la línea de ferrocarril que unía Segovia con Medina del Campo, que se suspendió en el año 1993, pues podría ser perfectamente un centro de interpretación o un albergue, por ejemplo, para esta Vía Verde. Hay muchas ideas por ahí que podrían hacerse si se rehabilita este edificio. Y luego otra cosa que podría ocurrir es que se incluya dentro de la lista roja de patrimonio. ¿Esto qué significaría? Ah, realmente no significa nada, pero bueno, siempre está bien, es una forma también de darle difusión y de poner también en relieve la situación de derrumbe. Derrumbe ya no solo por las máquinas, sino por el tiempo, por la naturaleza que pueda pasar. Hay muchos casos, de hecho en julio hablamos de una, en Villalumbroso, en la provincia de Palencia, muy cerca de Paredes de Nava. Luego también hay otra en la misma provincia de Palencia, en Cabañas de Castilla. Otra, muy cerca de Ortigosa de Pestaño, que no está en la lista roja, hay que decir, pero también pertenece a la misma línea férrea. Y es en Yanguas de Eresma, que está muy cerca, también están ruinas. Y luego tenemos el caso de la estación de Mingorria, en la provincia de Ávila, que en este caso sí fue derribada, pese a la oposición de los vecinos, fue derribada por Adif. La oposición de los vecinos y del ayuntamiento. Este es el caso que de momento se conoce, de que Adif haya iniciado un proceso de demolición, y que en este caso acabó con su demolición. Es que no sabemos lo que va a pasar, porque has planteado diferentes escenarios que se pueden dar, pero lo que es evidente es que los vecinos y las vecinas van a hacer todo lo que esté en su mano, lo posible y lo imposible, por intentar evitarlo, pero has puesto diferentes ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, en la provincia de Ávila, que pese a la oposición, no solo de los vecinos, sino de los ayuntamientos, recordamos que en el ayuntamiento, en este caso de Ortigosa de Pestaño, guarda silencio, nos ha manifestado, entonces, claro, veremos la fuerza que hace el ayuntamiento, porque al final, por mucho que muevan los vecinos, también se debería movilizar, lógicamente, el consistorio para intentar paralizar ese derribo, si es que el ayuntamiento quiere paralizarlo o no, que no lo sabemos. Has hablado de la lista roja, volvemos a la lista roja del patrimonio. Sí, la lista roja del patrimonio, que ha estado de vacaciones en verano, no ha salido muchos monumentos, porque al final los miembros del jurado se van de vacaciones, se van a la playa, se van a la montaña o a sus pueblos, y ahora ya sí que se han empezado a salir, y bueno, de Castilla y León no ha salido muchos, ha salido solamente uno, de hecho, que es en la provincia burgalesa. Está situado a 12 kilómetros al noroeste de Villadiego, y se trata de la iglesia de San Adrián Mártir, que está situado en un despoblado, el despoblado de Icedo. En el norte de Villadiego, es una zona así agreste, montañosa, hay bastantes despoblados, y hay bastantes iglesias de origen románico, que luego fueron en algunos casos reformadas, que están en ruinas. Es este caso, por ejemplo, que es una iglesia románica del siglo XI, aunque tiene reformas posteriores tardogóticas del siglo XVI, un siglo este, el XVI, que fue una época de prosperidad, sobre todo en la provincia de Burgos, con el trigo, con la lana, y que hizo que muchas iglesias se ampliaran. Es este caso, pero es verdad que llegó el éxodo rural, aquí en este caso, en 1950, se despobló, y desde entonces esta iglesia está abandonada. Es verdad que sí que mantiene un poquito la cubierta, pero la mayor parte está desplomada. Entonces, bueno, es otro caso de iglesia que en este caso tampoco está protegida, y que encima es propiedad privada. Tenemos todavía dos minutos para llegar hasta las dos de la tarde. Nos da tiempo a repasar otra noticia, Dani, porque han encontrado en Renedo el templo paleocristiano más antiguo construido al norte de la península. Cuéntanos. Sí, han sido unos arqueólogos que han descubierto una basílica del siglo IV y restos humanos de enterramiento de la época romana a cuatro kilómetros de la capital vallisoletana. Concretamente, ha sido en un terreno agrario en la localidad de Renedo de Esgueva, próximo a la urbanización Puerta de Casasola. ¿Y cómo has encontrado y empezado a excavar en esta zona? Pues normalmente es porque pasa un avión por encima, hace fotografías aéreas, y hay como un color diferente en el trigo, por ejemplo, que crece en este caso. Es más oscuro. Es más oscuro en las zonas donde por debajo, por ejemplo, hay piedras. Entonces, a vista aérea se ve muy claramente lo que era el trazado del edificio. Por el momento, los arqueólogos han encontrado dos plantas, una cuadrangular y otra rectangular, con una nave principal dividida en tres. Unas características que, junto a su siglo de construcción, el siglo IV, nos indican que podría ser el templo paleocristiano más antiguo del norte de la península. A mí, en este caso, nos recuerda un poco la frase de la hermana Encarnita, ¿a quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? En referencia a ese batisterio paleocristiano. A mí me ha recordado esta noticia. Seguramente que a muchos también, ya he visto en las redes cómo se ha difundido esto. Es un sonido mítico, ¿eh? Es mítico, es un caso anecdótico, pero es una buena noticia, la verdad, encontrar este tipo de lugares, de monumentos, bajo tierra, que hay muchos, ¿eh? Te toca visitarlos. Sí, sí, toca visitarlos. Está cerquita. Ah, por eso te digo. Está cerquita de mi casa, de hecho, porque yo no estoy a nada. Ya tienes plan para el fin de semana, ¿te parece o no? Venga, va. Antes de las otras cosas, seguro. Sí, voy a ver la estación de trenes de Segovia, de hecho. Eso me parece bien. Eso me parece bien. Oye, Dani, que muchísimas gracias, como cada martes, por traernos las noticias relacionadas con el patrimonio en Castilla y León. Seguiremos hablando el próximo martes y seguro que a lo largo de la semana. Gracias, compañero. Un fuerte abrazo. A ti, Iván. Nos acercamos a las 2 de la tarde. Se quedan en compañía servicios informativos de Vive Radio y nosotros volvemos enseguida con más Vive Castilla y León hasta las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!